La Biblia La Biblia Vale, creo que sí Vale, pero no sé cuál es de estos dos Vale, creo que es este Este es el que está a la derecha Si es que hacen a lo mejor en el otro orden Y este de aquí ¿Verdad? No sé si es que O es al revés Creo que es así O es al revés O hay que hacer los dos primero Hay que hacer los dos a la vez Ah, no, pero claro, eso no lo he visto Porque abajo Abajo hay un cuadrado grande que me estará diciendo cuál es Y eso es lo que no sé ¿Qué es eso? No sé, la bola de fuego esta Que es la de la piedra Pero cuál es de los dos Ah, ahí, ahí, ¿no? Tampoco ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Lo de abajo Es para hacerlo En las tres ruedas Y en una sala un fuego Y en otro un montón de cuadrados Pero ¿dónde están esos símbolos? Para ellos saber cuál es No sé, si no pues lo hago al revés Aquí Esto No Abajo en medio Ah, amigo Grande, grande en esta Vale, pues era al revés Vale Era al revés Vale, era al revés Sí, sí, sí Observa bien, es verdad, es verdad Vale, aquí eran Vale Vale Ya no me acuerdo Este de aquí Encima como viene tan lento Este de aquí Y este último Vale Que parece que tiene un Acento para arriba Este no es el otro Ahora sí Ahora sí Solo que tengo que Tendré que hacer los dos a la vez Y era como Era como antes, ¿no? Vale Ese está bien Este de la derecha Este Es este de aquí Ah, y el de la izquierda Ya estaba también No me he fijado Vamos Échame una mano No me he fijado Que es la derecha De la izquierda ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Allá vamos Tiene ese agua Otra vez No, ahora hay que correr No es momento de discutir De acuerdo Gracias ¿Pero y no tenemos que correr? No ¿Y cómo no vamos a cargar a esto Si antes no me puede cargar a uno? ¿Qué es lo que no vamos a cargar a esto No, me mata Entre los dos Vale, vamos Voy un poco Esto es una cosa muy fuerte Es la escena Anda Me ha salvado este ¿Qué coño son esas cosas? Espantapájaros Para asustar y alejar a los intrusos ¿Sí? Pues son bastante efectivos Lazarevik He hecho lo que me pediste Suéltalas Siempre regateando Ha jugado sus últimas cartas Y ha perdido Parece que aquí se acaba el camino No, 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 no Aún no Tengo el deseo de que vea a Zambala Y que muera Sabiendo que se la he arrebatado ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Escuche Ha estado fastidiándome la vida Desde hace mucho tiempo De rodillas Eh, eh, eh Ah, Zoran Teníamos un trato No aguanto a los traidores Ah, entiendo Entonces ya sabe Cómo encontrar la piedra Y ya no va a necesitarme más Gracias De rodillas Hay gente todavía Hostia Vale, vale Vale, yo antes te digo Voy a bajarles Voy a bajarle a la música Lo que tengo que bajarle Es a las escenas Tío, un poco 25 25 Pero cuántos son No tengo arma, eh Solo puedo correr Cuidado ¿Qué hago, tío? Matarme Si no me matan ellos Me mato yo Venga Vamos a correr Vamos a correr Cuidado Ya sé por qué Diciendo Daba tarde Pero es que me matan Están por todas partes Joder Con lo bonito que era Que podría haber aquí Gente Yo que sé Cosechando No sé qué Es muy bonito Que fuera un pueblo ¡Desparad! ¡Detenedlos! ¡Mierda! 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 ¡Ah! Uy, Que lo he ido por ahí ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vamos a tocar! ¡Aguanta! Tirarte por ahí No No Oya Sí Vale Tenemos que salir de aquí ya Joder Cuando lo vi por última vez Pasé días sin dormir Vale, vamos Venga No hay tiempo de hacer turismo Sigamos avanzando Mira esto, Elena Seguro que se acercará a otro Llegaron, eh Parece que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años Eh Parece que no les sirvió de mucho, pero toma Gracias Bueno Las Zarevic y sus hombres habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe, vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a la Zarevic ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos Alto, alto, alto No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha, por si has olvidado el tema Ese tipo está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Invencible Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Me cae mal Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, y también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Venga ¿Qué dices? Que estáis chalados Pero nos va a seguir Pero vale Vamos a salvar vuestro maldito mundo A ver, por aquí tiene que haber un tesoro Vamos a explorar un poquito Hostia Genial Hay más monstruos de esos Ha cubierto Aquí Quédate atrás Que no se acerquen Es que de verdad parecen de matar, eh A ver, no son tan hartos Pero son grandes Vuelve a matarlos Eso pasa Ya lo sé Vale ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna idea? Tú sigue disparando No, me han pegado gusto Ha pasado como cuando Gusto cuando le tiran La bomba Tiran ellos la bomba No, me he cerrado 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 No te he perdido! ¡Gracias! ¡Dame la taballecita! ¡Con esto me van a mueren más rápido! ¿Dónde está el otro? Mierda, fallo Buah, con esto mueren el tirón, eh Esta es la clave Y se mata Mierda, esas cosas explotan Ya, ya no tira más ¿Lo puedo coger yo? Con esto mueren mucho más rápido Esta, esta por ahí Vale, no sé cómo se ve Por ahí Por aquí No Vamos, pude saltar eso ¿Qué tal vas por ahí detrás? Yo voy a seguir con la ballesta esta Eso es sabia Y como la resina Se prende Atrás ¿Y con qué le voy a Le voy a tirar fuego? ¿Con la ballesta esta? ¡Cállate, demonios! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? No da demasiado miedo A ver Vale, mejor con esto Mejor con la pistola Cabeza de Yamantaca de arcilla No Vale, hay que subir Desde el otro lado Algo me dice que tenía que haberle disparado esto Todo antes, ¿verdad? No No puedo Yo no voy a poder saltar Vale, no sé dónde hay que dispararle Para que esto se recoja Ah, amigo Joder, no lo veía A ver si estoy muy ciego Ahora sí que sí ¡Vamos! Espera, eso me resulta familiar Claro Ahí debe de estar la piedra Chintamani ¡Qué preciosita! En su día este sitio tuvo que ser algo grande Está muy tranquilo Tiene un aire de embrujado, ¿no? La verdad es que está bastante guapo Y es lo que dice ¿Os imagináis por aquí gente? No sé, que esto no estuviera derrumbado Vale, veo por allí una palanca Vamos a ir allí primero Bueno, primero es que parece que es por aquí No Vamos, Flesha tengo una dama Quería probarlo, la verdad No sé para qué Pero quería probarlo ¡Granada! ¡Oh! Me he tenido una granada a mí mismo ¿He fallado todas las balas? Vale, bueno Por lo menos ahora no me vi Creí que muriera el gran unión Con una ballesta de estas Ni de coño No, pero con esto Sí Tampoco Que no mueren Con cuatro bombas De acuerdo Vale No Ahora Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para matarlo con una pichola voy a ir por el bazooka de aquí. ¡Baja! ¡Buah, como me revienta, eh! Por favor, solo pido que salgan. No, tío, otra vez aquí no. Ah, vale, vale. Están ellos ahí, menos mal, eh. Me he cargado uno, eh. Y eso sí que le hace daño. ¡Mierda! Vale. ¡Oh! 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 Vale, sí, me tengo que montar ahí. Pero, ¿por dónde? Por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. No. Aunque claro, si salen los otros... Es que la ballesta es buena contra los grandes. Es que la ballesta es buena contra los grandes. Es que la ballesta es buena contra los grandes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! no. No. No, equivoco bien! Enough! ¡Camlota! ¡Ah! Esperamos, esperamos. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás muerto! No le dejamos respirar, porque si no... ¡Ahí está! ¡Nadie con esta! No creo que quede mucho ya, ¿no? ¡Francotirador! ¡Venga, francotirador! ¡Cuidado, Nick! Bueno, la verdad es que muere bastante fácil. ¡No puedes huir eternamente! Solo tenemos que llegar a ese saliente. Vamos a usar el carro. No, no voy a coger la copeta. ¡Allá vas! No creo que quede muy sola, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Cuidado, donterio! ¡Llevamos tres horas y media, tío! ¡Y empieza bastante tarde! ¡Vale! ¡Wow! Son musos, ¿eh? Ahora sí se consigue. Son tres o cuatro. Vale, que matara al guardia este. Creo que no Vale, vale, vale He ido yo muy de listo, eh Ahí a por el otro Tío, qué malo ¡Aaah! 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 No, matadlo, por favor Matadlo, por favor No, tío, no quería cambiar la ballesta No quería cambiar la ballesta Tío, soy malísimo No, 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 no Quita, quita Vale Vale Ahora es mala, cambia la ballesta No, como había, cambia ya No tienen ballesta esto, no Que yo me voy Mierda, la han matado por irme Vale, no pasa nada, no pasa nada Cuidado con los tíos de las ondas No paran de venir Tío, va a coger todo lo que viene de la granada No paran de venir Morid, cabrones Ay, tonto, tío Vale Cuidado Vale, despejado Claro, me he ido y el juego dice ¿Dónde vas? Vamos a buscar arriba Bien Mira lo que hay ahí Máscara de Bagrapani de madera Vamos Vamos No hay que darse prisa Aquí es donde se hacen falta un botoncito de correr Aunque tampoco vas a correr aquí Las escaleras Oh, qué guapo Ahí está La piedra Chintamani No puedo creer que hayamos llegado antes Es preciosa Sí Magnífica Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Mercopolo estaba equivocado Esto no es un zafiro, es sámbar Ámbar Ya sabes, resina fosilizada Es resina Un momento ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios, cuando se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina, la savia del árbol de la vida Espera, no corras Me he perdido ¿Este árbol? No Ese árbol Ese árbol Y ahí sí que la veja Ahí está Es la zarevic Ha ido hacia el árbol Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado ¿Crees que la zarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Flynn? Santo Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la zarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado Me pidió que me quedara atrás Y os esperara para que os unierais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no Calla Nosotros podemos ayudarte Lo siento, guapa Esto no es una película Y tú no eres la chica valiente Que reforma al malo y salva al mundo Las cosas no funcionan así Flynn, escúchame Tú Un regalo de despedida de la zarevic Qué pena que se quedara la anilla ¡Pantá! ¡Helena! ¡El árbol de la vida! ¡Pantá! ¡Mierda! Tranquilo, yo la sujeto Tú, cúbrenos ¡Bloquea su retirada! Por aquí ¡Lazar, evic! ¡Nuestra forma! ¡Tenemos que sacar a Elena de aquí! ¡Abriré el paso! Ya, a ver Ya me he caído un poquito mejor Vamos, tesoro, tú puedes Un segundo Espera aquí Voy a matar primero a este Luego a ese Voy a huir A por ello ¡Vamos, sin pararse! Vale, marcha ¡Vamos! Tú puedes Tenemos compañía Vale, un poco más No Vale, francotero No tenemos bala Así que cogemos escopeta Buah, los gran millones estos Tengo varias granadas estas Yo creo que tirándole dos granadas Y con la escopeta Oh, con dos granadas Tengo una bala de franco No, 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 no Pero si había aquí dos o tres francotiradores Tú puedes Venga, un paso más Vale, vamos Hay que agacharse Allá vamos Creo que era el último Elena, ¿cómo estás? No está muy bien Te vas a poner bien Cuento contigo Corre Ve a la puerta tan rápido como puedas ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No Ni hablar de eso Mira, tengo que acabar con esto De eso nada Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa puede transformar a Lazareviki y a su ejército Por favor, no lo hagas Resulta que es capaz de hacerla invencible Y no hago nada por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien Tienes que irte Aléjate de aquí tanto como puedas Siempre salvando al mundo, ¿eh? Esto sí que es un héroe sin capas Capítulo 26 Vamos, yo me he sacado Lo de que hay 23 capítulos Voy a callar El árbol de la vida Voy a mirar cuántos quedan Porque si quedan 3 más No lo voy a hacer Aunque tiene que ser el último O el penúltimo Pero lo voy a mirar un segundo Lo voy a mirar un segundo Porque como queden 2 o 3 capítulos más Y sea una hora o dos Yo tengo hambre Voy a mirar un segundito ¿Cuántos capítulos tiene un sartén de 2? Un título partido en 23 capítulos Una mierda Ahora aquí lo pone 26 capítulos Vale, pues ya lo vamos a terminar He entrado en otra página Y sí pone 26 capítulos Vamos Este sí es el último, ¿vale? Espero, creo A lo mejor luego miro otra página Y hay 32 Y luego miro otra Este sí es el último A esos le disparos Revientan todos O dispara al agua No, 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 no No, no, no No, no No, no No, 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 no ¿Qué daño? Queda ¡Tric! ¡Tric! Y eso es bueno la gestionante débil ¿Qué daño? Deca de bien, no me refiero ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Es mío! Lo siento, tío No eres mi tipo Eso es lo que tiene que haber eso antes Mira, hubiera matado a todos y a él Porque él no ha muerto todavía Eso es lo que tenía que haber eso antes No, no es imposible Me jodas No puedes vencerme ¿Estás seguro? Vale, así hay que matarlo seguro Mierda No ¿Crees que puede pararme? Hostia Por aquí hay que darle con la... Ojalá hubiera una ballesta esta, tío Venga, a ver Vamos Vamos ¿Será tres veces como los Mario Bros? No puedes vencer al destino Me muero ¡Hostia, que ha tirado tres! Es imposible Es imposible sobrevivir a eso Estaba ya medio muerto Encima Vas a morir aquí ¡Drake! ¡Drake! ¡Sí, ay! ¡Oh! ¡Hueigos a eso! ¡Cuidado yo mundo me mando! es que esto me quemará es que puede pararme vale, tengo una escopeta de corto acá así que creo que es la última, me queda una nada más no puedes vencer al destino chúpate esta no sé por dónde ir por aquí otro más tengo que girar, porque hay bombas ahí cuatro más tirados muerte, por favor vale, para allá, para allá allí hay dos o tres tío, venga ya es que era imposible era imposible que ibas a cuatro balas ah, pero vuelven a salir ahora sí bebe, bebe usted cree que yo soy un monstruo pero no somos tan diferentes, Drake a cuántos hombres ha matado a cuántos solo hoy eso es, muchacho no hay que tener compasión ni piedad pero disparale que me había visto otra vez no tiene ninguna punta puede que no pero ellos sí ah, vale vale, vale, que no encebo eh, gordo vale, hay que huir de aquí ya estamos en el final el capítulo 26 este es el último que se supone que era en el 22-23 ¿qué? ¿ha jugado mucha fuerza o qué? corre, corre una jugada detrás detrás de ti cuidado no me lo puedo creer yo no recuerdo lo que le pasaba a ella no, 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 no te tengo vamos esa es gracias vamos, hay que sacarla de aquí arriba Bueno, que nadie te sabías allí Ya sabes Salvar el mundo Vale ¿La tienes? Juego, lo bonito que era Y hemos destrozado un segundo Está en el final, sí Vamos Yo solo me he pasado el cuatro Oh, Dios, no Elena, aguanta, vale, aguanta Quédate con nosotros Te vas a poner bien Te vas a recuperar, todo va a ir bien Elena, no me hagas esto Elena ¿Qué pasa? La verdad es que no lo sé. No, 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 no. Sí, sí, ordena. Es el final. No lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. No. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Sí. Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque... Quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe... No. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposado. Es una paciente horrible. Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya lo he dicho. Ninguno. ¿Ten razón seguro? Sí. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Eh. Como si la fe pagara las facturas. Eh... ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullivan. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. ¿Sí? Bueno... ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí. Ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye. En una escala del uno al diez, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Por qué? Cuatro. ¿Un cuatro? Sí. Debería ser un ocho. ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado. ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho. Me estás tomando el pelo. Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un diez? Los payasos. ¿Los... ¿Los payasos más que mi muerte? Es que... Odio a los payasos. ¿Los payasos? Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? No. Claro que sí. No estabas tan más. Te vi soltar muchas lágrimas. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas llorando. Hoy hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un guazo. Está guapísimo. Este es mucho más que el uno, la verdad. Creo yo. No. 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 No.